¿Cómo les va? Espero que estén muy bien, soy Constanza y hoy les voy a hablar de la película protagonizada por Ilhan Shen y Yemre Baizel que se llama Ashk Filmi, película de amor. Esa sería la traducción, película de amor. Recordemos que estos dos actores ya trabajaron juntos hace unos años en la serie Ramo. Me acuerdo que ellos interpretaban a Fatoch y a Neco y que tuvieron una química increíble. Él hacía de mafioso y ella hacía de la hermana de Ramo y había tenido que casarse a la fuerza con este hombre que no aguantaba porque ella estaba enamorada de la mano derecha de Ramo. Pero bueno, eso sería otro tema, pero lo que sí es que ya comprobamos que hay una química muy linda entre estos dos actores, así que la película, por lo menos a mí, me genera mucha intriga. Y se trata de un drama romántico, así lo ha definido la productora. Y vamos con la trama. La protagonista se llama Yas y es una chica a la que le encanta salir y divertirse. Ella es modelo y al parecer le va muy bien en su carrera, pero todo cambia cuando la mandan a hacer un casting para una película. Y durante la prueba conoce a Ura Usai, que es el director, y allí comienzan todos sus problemas, pero también todas sus alegrías. La película se estrena en los cines de Turquía el primero de diciembre, así que creo que para enero o semanas después, no creo que sea el mismo primero, pero seguramente como los dos son muy conocidos en Latinoamérica, alguna plataforma lo va a subir y vamos a poder disfrutar de esta película. Chicas, si les gustó el vídeo, regálenme un like. Muchas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro vídeo.